Hola chicos, hoy estaremos hablando de Mint Technology, cantidad de empleados de Mint 200, código de Mint MIND, precio de inversión de MIND es ahora de 0.79 dólares, aquí está el gráfico de precio histórico de Mint Technology, si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte, asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.